Valdecilla, una unidad de psiquiatría con 90 años de historia. Tanto si somos apasionados de todo lo español como si pertenecemos al grupo de los más escépticos, debemos reconocer que nuestro sistema sanitario está entre los mejores del mundo y que el sistema MIR para la formación de médicos especialistas ha sido clave para conseguirlo. Pero aunque el sistema MIR se consolidó entre los 70 y los 80, fue muchos años atrás, con la creación en Santander de la Casa de Salud Valdecilla, cuando se inició en nuestro país la formación reglada de especialistas en el Instituto Médico de Postgraduados. Y fue también en 1929 en Valdecilla, cuando se creó la primera unidad psiquiátrica de hospital general en un pabellón de neuropsiquiatría ubicado junto al resto de departamentos médicos y quirúrgicos. El resto de España tuvo que esperar más de 50 años hasta que se abrieron las primeras unidades de hospital general en el marco de la reforma psiquiátrica de 1986. Hasta entonces los pacientes agudos ingresaban en hospitales psiquiátricos o en manicomios. Tenemos pues motivos para celebrar estos 90 años y para rememorar nueve décadas de psiquiatría en Valdecilla. Para llegar a entender el alcance de lo que significó la creación de la Casa de Salud Valdecilla, es bueno que revisemos lo que sucedía en el mundo y en España en 1929. Los felices años 20 terminaron de forma abrupta con la caída de la Bolsa de Nueva York y el comienzo de la Gran Depresión. En Chicago tuvo lugar la famosa matanza el día de San Valentín. En la Unión Soviética, Joseph Stalin había conseguido el poder más absoluto. Alexander Fleming comunicó el descubrimiento de la penicilina. En España se vivían los últimos días de la dictadura de Primo de Rivera y se acercaba el final de la monarquía de Alfonso XIII. Ese año comenzó en nuestro país la liga de fútbol. El Racing de Santander participó en aquella primera liga en la división de honor. ¡Qué tiempos aquellos! El Santander de 1929 era una ciudad que miraba al mar, una ciudad burguesa e industrializada. Los baños de hora en verano atraían a las clases más pudientes, entre ellas la familia real y su corte. Ese año el Graf Zeppelin, tras dar la vuelta al mundo, sobrevoló Santander. Resultaba evidente que Santander necesitaba un nuevo hospital. Como afirma el profesor Salmón, el plan inicial era sustituir al hospital de San Rafael, que ya no podía atender a los enfermos pobres de una provincia que alcanzaba los 350.000 habitantes. Por cierto, el antiguo hospital de San Rafael es ahora el Parlamento de Cantabria. Se creó la Asociación Constructora del Nuevo Hospital en Santander, que consiguió recaudar algunos fondos. Ya entonces, el Marqués de Valdecilla aportó una buena suma. Los reyes de España colocaron la primera pierna del nuevo hospital. El Marqués de Valdecilla aportó 5 millones de pesetas, asumiendo el control del proyecto y sustituyendo a los arquitectos iniciales por Gonzalo Bringas. El proyecto de 1919 había cambiado radicalmente. Ya no se trataba solo de un hospital provincial de beneficencia, sino además de una auténtica escuela de medicina y cirugía, abierta a todas las categorías sociales. Gonzalo Bringas presentó el nuevo anteproyecto, con un presupuesto estimado de unos 15 millones de pesetas, que el Marqués asumió por su exclusiva cuenta. El 24 de octubre de 1929 se inauguraba por fin la Casa de Salud Valdecilla. La burguesía y la aristocracia financiera cántabras no se identificaron con el proyecto, mostrando una clara hostilidad que se acentuó con la elección del primer director, Benceslao López Albo. Rabón Pelayo de la Torriente fue un hábil comerciante que nació en 1850 en la localidad cántabra de Valdecilla. Hijo de modestos comerciantes, marchó a Cuba con 14 años. Inquieto por aprender, marcha a Estados Unidos en plena revolución industrial y vuelve con ideas renovadas. En Aguacate, compra una finca que explota con las nuevas técnicas, levantando una planta azucarera en la que emplea a 8.000 obreros, contando incluso con ferrocarril propio. Tras la independencia de Cuba, regresa a España y se dedica a los negocios. Financió numerosas obras en Cantabria, siendo la más importante la Casa de Salud Valdecilla. También aportó grandes sumas para la construcción de la Universidad Central de Madrid y para el Palacio de la Magdalena. Venceslao López Albo nació en 1889. Estudiante brillante, afianzó sus conocimientos en el Laboratorio de Histología de Ramón y Cajal y en el Maricomio de Cienpozuelos, y amplió estudios en Alemania y Francia. Tras volver a España, alcanza una excelente reputación como neuropsiquiatra. En 1928, el Marqués le propone ser director de la Casa de Salud Valdecilla, aconsejado por el doctor Gregorio Marañón. López Albo pertenecía a una generación de científicos apasionados por la bibliografía médica internacional y por estudiar en el extranjero, con actitud investigadora y confianza en la ciencia como motor de cambios y con marcada sensibilidad ante los problemas sociales. Como afirma Javier Azaray, en la época en que fue concebido el nuevo departamento de neuropsiquiatría de la Casa de Salud Valdecilla, el pabellón número 20, la asistencia en nuestro país era fundamentalmente manicomial y custodial. Su creación suponía, pues, un paso de gigante en la atención a los enfermos mentales. Así fue reconocido a nivel internacional. El moderno plan de asistencia a los alienados, promovido por el doctor López Albo, describía las diferentes partes que componen un servicio psiquiátrico. Ya por entonces proponía la hospitalización abierta, las visitas domiciliarias y la laborterapia remunerada. Para el doctor López Albo, las ventajas del servicio abierto son indudables. Se atiende al enfermo sin medios restrictivos y no se le priva de su libertad individual, mientras sea susceptible de curación y no se convierta en peligroso o antisocial. Desde sus inicios, la Casa de Salud Valdecilla tuvo que afrontar dificultades económicas y de gestión. Cuando el marqués murió, le sucedió al frente del patronato su sobrina y heredera, la marquesa de Pelayo, que disminuyó paulatinamente el enorme compromiso financiero de su tío con la institución, otorgando más influencia en la gestión a la comunidad religiosa del hospital y limitando las atribuciones de López Albo al ámbito estrictamente médico. A pesar de ser creador de la unidad de psiquiatría más avanzada de su época, López Albo no pudo disfrutar de su obra. Dimitió el 9 de septiembre de 1930, cuando la marquesa encargó a la comunidad de religiosas la formación de las enfermeras, en contra del criterio del director que defendía las ventajas de las enfermeras aglares. López Albo retomó la dirección de la Casa de Salud Valdecilla en septiembre de 1936, tras el comienzo de la guerra civil. Intentó poner en marcha dos importantes proyectos, la creación de una colonia agrícola para enfermos mentales y la fundación de la Escuela Libre de Medicina. En 1930 se hizo cargo del servicio de neuropsiquiatría el doctor José María Aldama Truchuelo, avalado por el propio López Albo. Aldama nació y estudió en Madrid. Trabajó en Viena con grandes neuropsiquiatras y fue director del Hospital Psiquiátrico de Cádiz. Aldama Truchuelo fue el jefe que más años estuvo al cargo del servicio de neuropsiquiatría, desde 1930 hasta 1970, manteniendo contra viento y marea la actividad clínica, docente e investigadora, al mismo nivel que el resto de especialidades, en uno de los periodos más convulsos de nuestra historia contemporánea. López Albo, la guerra civil, los primeros años de la posguerra, el trágico incendio de Santander en 1941 y la reconstrucción del centro de la ciudad. Al caer Santander en agosto de 1937, López Albo pasa a Francia y de allí a Barcelona. Al acabar la guerra, marcha a Cuba y después a México, estableciéndose en la capital federal. Allí falleció en 1944. En 1961, la Junta Rectora de la Fundación Marqués de Valdecilla, que ya no contaba con patronos de la familia del fundador, solucionó sus penurias económicas, estableciendo un convenio para la asistencia sanitaria con la seguridad social, entonces en plena expansión. Esta es la línea del tiempo que representa los 90 años de historia del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Revisaremos ahora brevemente los hitos más importantes. Segundo López Vélez, fue nombrado en 1969 director de la Casa de Salud Valdecilla y gerente de la Fundación. Promovió la construcción del nuevo hospital con tecnología avanzada. Juan Francisco Díez Manrique se convirtió en jefe del servicio en 1974. Fue el primer profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Santander y participó en diversos estudios multicéntricos nacionales e internacionales, destacando en la prevención del alcoholismo. Para un joven residente de psiquiatría, Valdecilla ofrecía la oportunidad de formarse con buenos compañeros y excelentes maestros, algunos ya desaparecidos. Valdecilla ofrecía de la Facultad de Medicina de Saint- posé José Luis Vázquez Barquero fue jefe del servicio de psiquiatría desde 2002 hasta 2013. En un periodo caracterizado por el incremento de profesionales y dispositivos de la red. Primer catedrático de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Cantabria dio un fuerte impulso a la investigación con producción científica de alto impacto. En 2003 abandonamos el emblemático pabellón número 20. Gracias por ver el video. El servicio de psiquiatría del hospital Valdecilla está lleno de proyectos. Algunos ya en marcha, como el programa de psicogeriatría o la unidad docente multiprofesional. Otros por desarrollar en los próximos años. Pero la pandemia causada por el virus COVID-19 alteró nuestra agenda y nuestras prioridades, llevándonos a una situación límite, al igual que al resto del hospital y a todo el sistema nacional de salud. Para el servicio de psiquiatría era el momento de responder, apoyando a los pacientes, especialmente a los más vulnerables y a sus familiares, y de manera muy especial a los profesionales del hospital y de la red sanitaria, apostando por la comunicación como arma eficaz contra el miedo y el desánimo. Han pasado más de 90 años desde la creación de la Casa de Salud Valdecilla y del servicio de psiquiatría. Tras muchas vicisitudes y dificultades, éxitos y fracasos, esperamos seguir manteniendo el espíritu de sus fundadores y la ambición por alcanzar la excelencia clínica, docente e investigadora, y situando a las personas en el centro irrenunciable de nuestra actividad. ¡Gracias!